En esta ocasión haremos un tour de exploración para descubrir las ruinas de las minas de la Valenciana, Guadalupe y Rayas. Empezando con la Valenciana, se ubica a sólo 5 kilómetros del centro de Guanajuato. Antiguamente toda esta área pertenecía a la Valenciana y fue aquí donde comenzó la fundación de la ciudad de Guanajuato. Luego de bajar del autobús y camino hacia la Valenciana, podemos ver en el camino edificaciones muy antiguas. Antes del COVID ya no estaba abierto al público, pero aquí estamos explorando los alrededores de la mina a ver qué encontramos. Voy a caminar un poco más para allá para ver si se alcanza a hacer alguna toma más cerquita o que se pueda ver mejor. O me brinco la barba. Desde aquí se puede ver una de las chimeneas. Además de mina, la Valenciana también funcionó como fundidora y es por eso que tiene estas chimeneas muy características. Estamos ahorita a espaldas prácticamente. Creo que desde acá sí se ve muchísimo mejor cómo está la estructura. Se los voy a mostrar. Recordemos que esta mina también se descubrió alrededor del siglo XVI, pero hasta el siglo XVIII fue cuando se descubre la parte más rica dentro de la mina. Esta, la Valenciana, fue al parecer la mina más importante en Guanajuato durante su apogeo que fue en el siglo XVIII. Un tercio de la plata de todo el mundo venía de la Valenciana. Entonces podemos imaginar lo que representaba las cantidades extraordinarias de plata que se sacaban desde aquí y se mandaban a las Europas. Pues vamos a checar. Las paredes de la mina forman siete picos que representan la corona del rey de España y esta pared es parte de uno de ellos. Desde lejos se puede apreciar mejor la forma y los picos de la corona. Al final fue tanta la riqueza que dio la Valenciana que los dueños mandan a hacer el templo de la Valenciana. Una decoración exquisita en arte barroco. En su interior no tiene ni uno ni dos. Sino tres bellísimos altares cubiertos totalmente de hoja de oro. Este lado está lo que es la mina de Guadalajara. A solo 400 metros de distancia encontramos esta impresionante estructura. Es increíble pensar que tiene casi 500 años de antigüedad. Con un tiro de 345 metros de profundidad se dice que la riqueza de esta mina fue también su desgracia. Ya que al excavar tan profundo se traspasó el manto freático ocasionando el hundimiento del lugar. Se encuentra bastante bien preservado. Así que puedes caminar por los alrededores e imaginar cómo era el pasado. Actualmente funciona como campo de golf y como salón de eventos. Te sentirás muy pequeño parado al lado de este gigantesco edificio. Sus soportes son famosos ya que tienen la forma de un elefante. Por eso también es conocida como la mina del elefante. Cruzando del otro lado de la montaña tenemos esta mina que parece más bien un fuerte militar. Ahorita vamos para allá por esta carretera. Justo a medio del camino me encontré con este lugar. No sé qué es pero sí se ve muy antiguo. De este lado me alcanzan a ver. Déjame agachar. Aquí está la mina. Entonces por aquí está todo un camino. No sé si para allá continúe. Si este llega hasta allá. Me dan ganas de ir pero no. Me voy a controlar. Inesperadamente me topé con este hermoso mirador natural. Las flores, el paisaje, el color de las casas y el cielo crearon una imagen de ensueño. Es por esto que me encanta viajar sola porque si no lo hiciera así no descubriría este tipo de lugares. Tenemos la vista de las minas de aquí y la vista panorámica de la ciudad está impresionante. Tengo que darme prisa porque se ve que ya va a llover. Me cuenta la gente local que en este edificio se encontraban las máquinas a las que estaban conectadas los cables de metal con los que se hacían extracciones desde lo profundo de la mina. En toda la explanada están colocadas máquinas que antiguamente se usaban en la mina. Esta mina como todas tiene un pasado oscuro pero este es un poco diferente. Como sabemos en las otras minas se esclavizó a gente indígena originaria de la región. Pero en la mina de rayas se trajo esclavo de origen africano y asiático también. Quedé asombrada cuando supe, hoy en día la mina sigue operando de manera normal. Ya vas a descansar y a disfrutar del paisaje. ¡Mau! ¿Cómo fue? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!